¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a arreglarle los seguros al carro porque los tiene dañado el bloqueo, entonces empecemos. Bueno, como les comenté la vez pasada, los seguros de atrás no servían. Miren, abro y cierro, da sonido, miren, abrí acá pero atrás sigue ahí, ¿lo ven? Ahora, hay una novedad y es que se acuerdan que el día de adelante servía, pues ya tampoco sirve, se dañó. En este tiempo que ha pasado desde que grabe ese video ahora se dañó este seguro también, entonces eso es otra cosa que toca arreglar. ¿Qué habrá que hacer? Muy fácil, hay que abrir esto otra vez al igual que en el de los vidrios, solo que para este si no tengo una solución alternativa, parece que toca abrir esto y revisar motor. No sé por qué está, como está dando sonido, no es si sea de reparar el motor o algo que de pronto esté cazando mal o algo así, y bueno, eso sí podría salir más barato, hay que preguntarle al eléctrico. Podría ser porque sí está dando sonido de abrir, de apertura y cerrar, pero no está abriendo como tal, pero sí da sonido. Entonces podría hacer eso y pues mirar también las de atrás a ver si toca comprar motor nuevo de seguros, de bloqueo, o si se puede, perdón, arreglar o de pronto es algo que está cazando mal, porque miren que sí da sonido. ¿Lo ven que sí da sonido? ¿Lo escuchan? Perdón. Pero no sirve, ni este, ninguno de los tres sirve, mejor dicho todas las puertas quedaron prácticamente independientes. Entonces toca destaparle la bandeja y revisar a ver qué se puede hacer. Entonces vamos a ir a investigar precios, honestidad de los eléctricos, a ver si se puede cambiar, si todo va a cambiar todo, pues, o solo es reparar el motorcito, vamos a mirar a ver precios, están, cuánto sale, y ya, esta vez ya no puedo ser, ya no puedo tener una solución mal hecha como la vez pasada, pero efectiva, ¿no? Pero ya no puedo porque pues la idea sí es dejarle los cuatro seguros funcionales y que no queden aparte porque pues igual, por seguridad también, ¿no? O sea, uno se baja y pues cierra el seguro y ya, y cierran todos. Si hay uno que no sirve, uno de pronto un día tiene afán y no alcanza a revisar las cuatro puertas antes de irse y pues obviamente de pronto queda una abierta y pues obviamente aprovechan y pues se le pueden llevar el radio o cualquier cosa del carro que uno tenga un objeto valioso adentro. Entonces lo mejor sí por seguridad sí es dejarle los cuatro seguros funcionando del bloqueo, pues. Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Entonces pues vamos a buscar un taller. Entonces vamos allá. ¡Gracias! 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 Si fueran los tres motores de cada puerto, o sea, un motor por puerta en los que toca hacer, serían, oscila el precio entre 55 mil pesos, siendo lo más barato posible, pidiendo rebaja y todo, a 80, 85 mil pesos cada motorcito. Entonces, 80 por 3 daría entre 240 y 250 mil pesos, saldría lo más caro pues para cada, como son tres puertas, o lo más barato sería 6 por 3, 18, o mal entre 170 mil y 180 mil lo más barato. En eso oscilan los precios. Sin embargo, mi eléctrico de confianza, que ahorita les muestro, les voy a mostrar el local y todo por si están interesados, me dice que la de adelante es solamente que tal vez, tal vez hay que revisar, se podría reparar porque puede ser una varilla o algo así que está haciendo mal contacto, entonces pues vamos a ver, vamos a ver. Miren que sí se soltó esta varilla que es lo que lo hace funcionar. Entonces, sí tiene arreglo. Sin comprar motores, no es un motor menos. Aquí lo que hizo fue meter la varillita acá, se cerró este tornillito más para tenerla y quedó ya sirviendo el seguro como tal, ahorita les muestro. El motor de la tercera puerta sí se está quedando pegado, o sea que este sí hay que cambiarle. Ese ya es el motor nuevo, porque sí tocó cambiarlo, ya no daba más. Pero igual el motor nuevo tampoco funcionó. El viejo ya se ensayó, ¿no? Eso sí, el motor viejo ya se ensayó, pero está dañado efectivamente. Y ahora entonces toca mirar de la fuente de allá, miren, ahí está la fuente, a ver qué pasa. Porque además de que el motor de la puerta trasera izquierda estaba dañado, tampoco quiere funcionar el nuevo, o sea que es algo diferente. Si bien eso de allá, eso allá es el cosito del bloqueo central, creo que como el mando será eso, la computadora, el chip del bloqueo central. Bueno, finalmente le hemos encontrado el problema, no era de adelante la central ni nada del bloqueo, sino este cable está podrido, hemos encontrado el problema. Está podrido el cable, entonces eso solo arregla el cable a ver si de pronto ya, ahora sí funciona todo. Miren, así ha quedado, finalmente quedó perfecto, miren, abro adelante, cierro, y atrás, abro, cierro, lo vieron? Y ahora la otra de atrás, ahora la otra de atrás, miren, abrimos, cerramos, y quedó perfecto. Quedaron perfectos todos los seguros. Es también gratificante ver como las, lo que son vidrios, antes atrás no servía nada, ni los vidrios ni los seguros funcionan, ahora sí ya están funcionando totalmente las cuatro puertas del carro, se siente como estar ya en un carro nuevo, o sea que todo le funciona perfecto, entonces es muy chévere eso. Es algo muy chévere para mí, satisfactorio, y pues da mucha felicidad que el carrito, pues que tenía algunas cositas dañadas, se le van arreglando con el paso de los videos, y del esfuerzo y de las cosas. Bueno, y además de eso, uno también va aprendiendo cosas, ¿no? Y también pues les voy transmitiendo y enseñando esas cosas a ustedes. Bueno, ¿qué tocó hacer al final? Bueno, en resumen, las dos puertas de atrás, tocó cambiarles el motor de abrir y cerrar, y además el cable estaba sulfatado, o sea, ya el cable estaba podrido y sulfatado, entonces también tocó pelar el cable, volver a esto, bueno, mejor dicho, fue un progreso largo en las puertas de atrás. Adelante, como ustedes vieron en el video, rápidamente, pues una varillita que tenía por fuera, ¿no? Entonces, bueno, en total fueron los dos motores más mano de obra. Todo salió por 120, muy chévere, a 60 cada motor más o menos, y pues esos fueron los resultados, entonces pues muy chévere. Y ustedes dirán, ah, pero ¿cuándo los vidrios? ¿Cuándo pasó lo de los vidrios? Ah, pues miren, aquí arriba les voy a dejar ese video, pues para que lo vean cuando se le arreglaron los vidrios, y eso salió muy barato, fue una solución muy barata, que ustedes también la pueden hacer en sus caros muy seguramente. Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden comentar aquí abajo, suscribirse y compartir este contenido. Comenten, guerreros, a ver qué más le hago. Yo estoy guardando todas sus ideas. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que de pronto los videos de los elevavidrios, y esos no son de candeleo ni nada de eso, y pues obviamente pierden un poco de interés para mucha gente. Pues para nosotros los fierreros, esos videos como que no son tan chéveres, yo los entiendo a ustedes. Pero pues obviamente hay gente que sí les sirve esos videos, y además hay que dejar el carro bien, porque no podemos dejar el carro hecho un tote, y que finalmente el carro por dentro sea una asquerosidad malísima. Entonces no, bien, quedó muy chévere, las cuatro seguros funcionando. Nos vemos en un próximo video. Bye.